Y estamos en la Cumbre de los Jueces, convocada por Papa Francisco en Roma, además con una invitada especial, la señora Rosy Orozco, una de las personas más influyentes en cuanto se refiere a la defensa de las víctimas de trata de personas, muy conocida en México y además miembro o mujer de Forbes del año 2014. Señora Rosy, encantada de poder entrevistarla, quisiera saber sus sensaciones luego de esta primera jornada en la Cumbre de los Jueces y sobre todo, cómo ha sido presentada México el día de hoy. Pues muy emocionada de ver que nos unamos de diferentes países, jueces, fiscales, ONGs, felicitar a la Alameda de Gustavo Vera que también organizó este evento tan importante para que se sensibilicen unos a otros y también podamos, de parte del Papa Francisco, poder unir fuerzas. Bien, México ha presentado números bien interesantes sobre la lucha contra el crimen organizado y la trata de personas. ¿Nos hace un resumen de la situación actual del crimen organizado y sobre todo de este tema en México, los avances que han habido con los cambios legislativos? Claro, México es un país de origen, tránsito y destino. Tenemos un problema grave ya que, pues según la organización de la Fundación CELS de Francia, alrededor de 500 mil personas, seres humanos que son vendidos, comprados como mercancía humana. Y precisamente por ello México ha avanzado gracias a la legislación, que es la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas. Creo que México ha avanzado significativamente, primero porque ustedes, los medios, de verdad han puesto un empeño en México de visibilizar de la mano de muchas de las supervivientes, que un día fueron víctimas, que después pasaron a ser sobrevivientes, pero que un día tuvieron el control de sus vidas otra vez en sus manos y hoy son mujeres muy poderosas. Qué bueno que mencionaste a la revista Forbes, porque yo hablaba con ellos platicando que muchos de nosotros, como tú seguramente, Marinelis, y muchos de los que nos están viendo, hemos tenido muchas bendiciones de parte de Dios y creo que quienes deben de estar en la revista son aquellas supervivientes que hoy son admirables, que están aquí, dos de ellas acabando sus carreras de leyes, una de ellas ya trabajando en la Suprema Corte de Justicia de México y la otra acaba de ser ahorita invitada a trabajar en el equipo del magistrado Miguel Ángel Aguilar, uno de los penalistas más importantes de México. Entonces, imagínate lo admirable que es que Maday Morales estaba un día en Zulivan, la gente pasaba en el coche comprándola o menospreciándola y hoy es una de las mujeres que va a salir a la revista de Forbes como una de las mujeres poderosas. Yo creo que eso que está haciendo Forbes es lo más importante que puede hacer un medio, ayudarnos a que ellas recobren su dignidad y sean un ejemplo al mundo, como el Papa las ha tratado aquí. Siempre que ha venido una superviviente, se ha sentado en la primera fila, ha tenido la atención del Papa Francisco, y creo que de ese ejemplo tenemos que aprender todos de todas las fes. Justamente eso también es parte de su trabajo, ¿no? De empoderar a las víctimas y es parte también de lo que promueve el Papa Francisco. Sobre este tema hoy se va a firmar un acuerdo. Quería saber si nos podía adelantar un poco cuál es el contenido de ese acuerdo y obviamente un saludo para Papa Francisco aprovechando este canal de Yo Influyo. Claro, con mucho gusto. Mira, la declaración que se va a hacer en el Vaticano de parte de los jueces, como ya lo hicieron los alcaldes y los líderes religiosos, que también me tocó estar gracias por esa invitación. Mira, estamos firmando 10 objetivos. El primero es promover en cada Estado el incremento de los recursos y de la colaboración judicial y policial nacional e internacional con fin de aumentar las bajas tasas actuales de procesos y de condenas a los crímenes con el fortalecimiento de los organismos supranacionales de la lucha contra los mafricanos. ¿Quieres que te lo lea todo o más bien te lo resumo? Mejor, mejor, déjame decirte. Entonces, bueno, primero que nada recursos. Recursos para que se sensibilicen los jueces, los policías, los ministerios públicos. Recursos para que realmente se logren condenas después de capacitar correctamente a las autoridades. Segundo, es que pudiéramos tener el castigo al cliente. Esto va a ser muy importante en México porque nuestra ley sí contempla el castigo a toda la cadena de explotación, pero aquí en este evento vamos a suscribir que la sanción de los clientes de servicios sexuales debe de constituir parte integral de la legislación para una eficaz lucha contra la esclavitud y la trata y que en lo que se debe de meter el término de asabiendas es en el trabajo forzado. También debemos de ayudar a los migrantes. Esto también viene en este convenio. También el que los bienes que se incautan se utilicen como en México, que tenemos un fondo, tristemente sin recursos, pero está un fondo en la ley para que los bienes que se les quitan a los tratantes se utilicen. Y eso es un punto muy importante porque una víctima de trata en México, generalmente el tratante le está diciendo, como a Madahí en Zulibán, pues es que el dinero lo estoy ocupando en una casa que vamos a tener juntos, que ahí vamos a vivir, yo te voy a poner la casa a tu nombre, y nunca es verdad. Y entonces, después de explotarla, quitarle todo el dinero, cuando el tratante es capturado, es tan importante en la psicología, en la autoestima de la víctima, saber que ese dinero de esa casa se ocupó en el fondo para atender a personas como ella. Eso para las víctimas es sumamente necesario. Y a veces en México hay legisladores que no lo entienden, estuvieron intentando meter reformas que iban a retroceder en la ley, que querían quitarle un fondo que jamás ha existido para víctimas, ni siquiera ha habido dinero, y la bolsa vacía todavía se la querían quitar a las víctimas. Creo que en lugar de eso, los legisladores deberían estar buscando que precisamente se pongan los recursos que obligan la ley que hasta hoy no se ha cumplido de parte del Ejecutivo. En el caso de México, vimos al presidente del Tribunal Superior de Justicia dando unos números bien interesantes y presentando a México como el segundo país en el mundo luego de los Estados Unidos con mayor cantidad de sentencias. Sin embargo, luego de esta firma del acuerdo, ¿cuáles son los retos que todavía quedan por delante para México? Bueno, es cierto, México hoy es uno de los países que más ha avanzado y en ello felicitamos desde el presidente Peña Nieto, por supuesto al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, pero también a cada uno de los policías que hoy está comprometido, a cada una de las personas de la Procuraduría General de la República, como vimos aquí al subprocurador Eber Betanzos, la procuradora está totalmente comprometida, Areli Gómez, y por supuesto Renato Sales del lado de la policía. ¿Es México hoy un país ejemplar? No solo por las autoridades que ya han logrado 570 sentencias, esto fue a partir de 2015, hoy deben de ser muchas más, fue la cifra que dio Sego a través de Roberto Campa, el subsecretario, y hoy deben de ser muchísimas más. Pero la actitud que hay hoy en las autoridades para castigar este delito, la aplicación que le están dando a la ley en algunos estados, no todos, nos ha permitido hoy escuchar de los labios de Edgar Elías Azar, no solamente del presidente del Tribunal del EFE, sino del presidente de todo Conatrib, pues esta cifra que nos pone, y lo hemos estado consultando con todos los países, nos pone muy por delante, en sentencias, en el empoderamiento de las víctimas, en una ley que realmente castiga toda la cadena de explotación, y por supuesto, en el compromiso de ustedes, los medios, que ningún país tiene tantos medios que conocen, son sensibles y se comprometen con las víctimas. Ya para cerrar, señor Orozco, me comentaba de un evento el próximo mes de octubre, ¿nos puede adelantar algo? Y ese es el gran reto, que avancemos a lo que nos estamos comprometiendo hoy aquí. Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo estará en la Ciudad de México, del 3 al 6 de octubre, y tendremos un evento cumbre en nuestra ciudad, con senadores, con diputados, con la PGR, con Sociedad Civil, viene de Francia legisladores que acaban de lograr una nueva ley, vienen las organizaciones de la Sociedad Civil que ayudaron en esta ley, y también vienen muchas organizaciones de supervivientes, de víctimas de todo el mundo. Agradecemos muchísimo siempre a Yo Influyo por tantos valores y principios que en sus notas están motivándonos a ser mejores mexicanos y mexicanas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, señor Orozco. Y estas son imágenes exclusivas desde Roma. Soy Marinelli Stremamugno, Yo Influyo. Gracias a ustedes, señor Orozco. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video.